Los salvadoreños somos catalogados como las personas más trabajadoras del mundo. Premium Brands este año cuenta las historias de éxito de las marcas en suelo salvadoreño con esa gente trabajadora. Retomemos el espíritu trabajador. Por el cual siempre nos hemos caracterizado. Premium Brands. Premium Brands. Apoyando a la Fundación Educativa Toruño Steiner.